Hola, hola tesoros, bienvenidos al canal. Yo soy Fina y quiero decirles que ahora entiendo muchísimo mejor a todas las que me escriben por ayuda para solucionar el tema de la hidratación. He hecho de todo y no consigo que el cabello ceda. Pese a que iniciamos un reto hidratación hace poco, mi cabello no ha cedido, o sea, no ha mejorado en ese tema. Sí es cierto que no he usado mascarillas 100% naturales porque ya saben, he estado inventando muchísimo. A lo mejor el emulsionante PTMS que estoy usando para esas mascarillas no es el adecuado o por lo menos no usarlo solo. Pero la mayoría de los ingredientes que uso en las mascarillas son hidratantes, entonces voy a ser sincera, la verdad no sé qué hacer. Y lo peor es que cuando el cabello está así no disfruto lavándome el pelo. Me da miedo, porque saben que cuesta. Cuando el cabello está muy seco pues se rompe mucho más y obviamente no quiero romper el pelo. De verdad necesito llevarlo a su estado normal. No he estado aplicando el tónico del reto crecimiento, o sea, tengo que ser sincera, solamente lo aplico cuando me lavo el pelo, porque no quiero mojarlo a diario hasta que esté fuerte y en óptimas condiciones. Opté por lavarme el pelo normal. Esta semana voy a trabajar en una bomba de hidratación que me aplicaré tres veces a la semana. Voy a ponerle de todo aquello que hidrata. Algo tiene que ir bien. Debía cortarme el pelo, pero se me pasó la fecha, pero el 31 de este mes, o sea, dentro de unos 3-4 días, ya me lo voy a cortar. Planeo cortar bastante para que el pelo se sienta más fuerte y ver si ayuda en algo. Por lo menos el tema de desenredado va a mejorar, porque las puntas están horribles. Voy a montar un cronograma. Es la primera vez que hago un cronograma, así que si llevas tiempo usando cronograma, si tienes alguna sugerencia que me pueda ayudar, por favor, te leo en los comentarios. Como ven, el cabello cuando está seco se enreda mucho más, se quiebra, está débil. Al terminar esta rutina, pues lo dejaré unos días y voy a hacerme unas trenzas pegadas para llevar pelucas. Un tiempo, a ver si lo aguanto. Planeo, no sé, un mes o algo así. No estoy tan segura, porque con las migrañas, pues no es mi mejor opción, la verdad. Y no me voy a hacer trenzas sueltas, porque me acabo de quitar unas trenzas sueltas y se me rompió mucho pelo. Mi cabello se encrustó a las extensiones, como ustedes no se imaginan. Y obviamente está muy débil. Está débil. Por eso se rompió tanto, porque normalmente cuando el pelo está fuerte y está en salud, pues esto no pasa. Sinceramente no tengo muchas opciones hasta solucionar el tema de la hidratación. Creo que no tendría mucho problema haciendo las trenzas pegadas para la peluca, pero igual no estoy segura. Lo voy a intentar y ahora mismo les cuento cómo fue. Bueno, me hice las trenzas para ponerme las pelucas, ¿ok? La verdad es que me cansé de la peluca rizada. Y decidí quitarme las trenzas. Pero tuvimos que salir para Asturias. Tuvimos muy poco margen de preparación. Así que no me dio tiempo a quitarme las trenzas, lavarme el pelo, desenredarme, peinarme otra vez. Y probé con esta peluca, porque ya la otra es que estaba aburridísima. Señora, yo estoy mala. Estoy mala. No me la voy a quitar en una semana más. Porque, de verdad, que me hice las trenzas para durar un mes. Pero es que la semana, de hecho quería quitarmelas. Entonces, no sé, puede que con esta peluca dure una semanita más. Y luego entonces vaya el proceso y comience otra vez el tema del reto, porque se me ha dado fatal. O sea, primer reto. Bueno, todos, la verdad es que la mayoría, que eso, me ha costado muchísimo. Pero es que este, de verdad, no le llevo el ritmo. No puedo, no puedo, no puedo. Me voy a quitar las trenzas otra vez, porque de verdad no me gusta acostarme con el cabello mojado. Me las voy a quitar. Rutina de lavado normal. Me voy a hacer unos twists. Y vuelto a empezar con el reto. A ver si este mes, finales, ya por fin consigo cortarme el pelo y poner todo en orden. Y bueno, esta soy yo quitándome las trenzas el mismísimo día que dije que aguantaría una semana más con la peluca corta. Ay, señores, estaba muy cansada, la verdad. Me picaba el culo cabelludo. Quería ponerme mi tónico crecimiento, pero no quería mojarlo. Porque cuando llevas trenzas pegadas, el cabello no se seca nunca. Así que, bueno, me quité la peluca y me solté las trenzas. No lo lavé el mismo día. Creo que voy a descansar un pelín, unos dos o tres días, más o menos. Y luego entonces sí me pongo manos a la hora. Rutina de recuperación, rutina de hidratación. Es que tengo un montón de cosas que hacer. En serio, hoy me pongo con el cronograma. A ver qué tal se me da. Ya casi estamos en abril, así que necesito estabilizar el cabello. Porque ya voy lenta con el reto y quiero hacer las cosas bien este año. Así está mi pajón. Fue duro soltar las trenzas. Se estaban enredando mucho con demasiado mientras lo soltaba. Pero bueno, es lo que hay. Prometo por el bien de mi pelo corregir esto. Tengo muchos planes. Voy a preparar henna para oscurecerlo un poco. Que quede bien bonito, bonito. Con el tema de la deshidratación y el corte que le voy a dar. Pues estará súper chulo, ya verán. Bueno. Ya las puse al día. Ya las puse al día. Vamos a dejar el video hasta aquí. Para el próximo seguimos con la bomba de hidratación. Y a ver si mejoramos algo por fin. El 31, o sea, en tres días, cuatro días. Me corto el pelo. Bien por ahí también. Y a ver si mejoramos esta situación. Por fin. Porque de verdad lo estoy deseando. Chicas, nada más que decir. Besos y abrazos. Millones de bendiciones para ti y toda tu familia. Y las veo en el siguiente video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!